Reconozco en mí el egoísmo y otras cosas que hago mal Todo lo que cayó por amor Hay algo de ti que me hace daño Hay algo que me hace mejor Ya no pienso y siento que es mejor Tres horas no pasaban más Tomé unas gotitas para la ansiedad Perdí mi amor y lo volví a contar con vos Tres horas no pasaban más Tomé unas gotitas para la ansiedad Perdí mi amor y lo volví a encontrar con vos Que nada nunca olvides que aún te amo Sé lo que duele el dolor Y siempre que lloro pienso en vos Esta invitación al casamiento Te juro que no es por vos No quiero romperte el corazón Tres horas no pasaban más Tres horas no pasaban más Tomé unas gotitas para la ansiedad Perdí mi amor y lo volví a encontrar con vos Reconozco en mí el egoísmo Y otras cosas que hago mal Reconozco en mí el egoísmo Todo lo que cayó por amor